Bueno, empezamos a la mañana con el típico evento que se hace normalmente para la fiesta del Riel, que es un campeonato de fútbol, de donde vienen chicos de todo el país, de toda la seccional y todas las agrupaciones. Y acá estamos pasando una tarde agradable, ya se está, que finaliza el campeonato y la estamos pasando bien con todos los compañeros. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te llamás? Hola, buenas tardes, me llamo Nicolás Coria, y bueno, referente de la línea San Martín Carga, y un año más presente acá, acompañando a la agrupación del Mesopotámico y la seccional de Basa Bilbaso. La verdad que muy contento, ¿no? Tenemos gente de la línea que viene de Empalme Villa Constitución, de San Luis, de Alianza Buenos Aires, y es muy importante porque el sacrificio que hace un compañero para estar presente hoy acá es muy grande. Así que, una alegría de estar un año más presente acá. Bueno, contanos, ¿qué hicieron hoy con toda la gente que vino en el día? Bueno, se los recibió a la mañana muy temprano, llegaron estos muchachos, fueron los primeros que llegaron a la madrugada, se los esperó. Y a la mañana empezamos con el campeonato, después al mediodía tuvimos una cantina, a la cual le agradecemos a las mujeres fraternales y a los compañeros de la seccional que colaboraron. También le dimos una gran ayuda, tuvimos una gran ayuda, disculpe, al municipio, que colaboró con las instalaciones donde se quedan los compañeros, con las instalaciones del polideportivo. Y, bueno, ahora después del campeonato se va a hacer la entrega de premios y recordatorios. Y después tenemos recreación, donde vamos a ir a piletas y a termas. A la noche se culminará con la fiesta del riel, en donde se entregarán los premios primeros y segundo y tercer premio. Y ahí terminaría. Y decime, Nicolás, ¿en todos lados pasa así que se juntan, van a muchos lugares, así como vienen acá a Baza Bilbaso? Sí, hace cinco años, desde que se crea la juventud fraternal de nuestro sindicato, logramos y con el permiso de nuestro secretario general estar presente en todos los puntos del país. Así que es un logro también.